El IBEX 35 ha conseguido romper hoy con la racha bajista de los últimos días y ha cerrado su primera sesión en positivo del mes de agosto. En concreto ha rebotado un 1,48% después de la decisión del Banco de Inglaterra, que ha recortado los tipos de interés del 0,5% al 0,25%. Además, el Banco de Inglaterra también ha presentado un importante paquete de estímulos que ha sido muy bien recibido por el mercado, sobre todo en Londres, donde el FTSE ha rebotado un 1,59%. No obstante, los inversores están muy pendientes del informe de empleo que se va a conocer este viernes en Estados Unidos. Hoy se han conocido los datos semanales de desempleo que han sido algo peores de lo esperado, por lo que los inversores están muy pendientes de los datos que se conozcan mañana. Y en el plano empresarial destaca OHL, que tras llegar a rebotar un 6% en el mercado continuo ha acabado en tablas, con una leve subida del 0,05% hasta los 2,11€. Hay que recordar que en los últimos días las acciones han llegado a caer más de un 40%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania, ha destacado que pese a las subidas de hoy, en el IBEX 35 nada ha cambiado, aunque no descarta que el rebote que se ha iniciado en la sesión de este jueves pueda continuar en los próximos días. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.